¿Qué pasa chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en Swordship Un roguelike que ha salido hace nada, escasos días, y lo tenéis ya disponible en Steam, ¿vale? Es un roguelike, ¿vale? Complicado, extraño de... de explicar, vale la redundancia Los desarrolladores lo catalogan como un dodge and up, dodge, dodge and up, o sea, ya lo veremos Es extraño, pero creo que es bonito descubrirlo juntos Se trata de esquivar, creo que no podemos disparar ni una sola bala Tenemos que esquivar a los enemigos y hacer que se maten entre ellos A la velocidad a la que va la nave, porque además es bastante frenético y tal Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Esa es nuestra nave? Voy a jugar con mando, ¿vale? Si veo que... un poco coñazo con mando, pruebo con el teclado y os cuento que es mejor Ahí estamos nosotros ¡Uh! ¿Cómo se mueve? Vale, podemos sumergirnos durante un breve periodo de tiempo, ¿ok? No sé qué ha sido eso, amarillo La verdad No sé si había que esquivarlo, a ver Vale Carga containers en el Swordship Solo se puede llevar un container a la vez Pulsa un botón para continuar ¿Qué hago? Deposita los containers en los puntos de entrega Entregar containers toca bonificaciones de fin de nivel Ajá Vale, pues podemos ir para adelante y para atrás, ¿ok? ¿Qué es eso? Ok, no Vale, pero explícame qué coño tengo que hacer No entiendo Vale, el container, ok Lo entregamos ¿Y ahora qué? Los enemigos pueden matarse entre sí Utilizar los puntos... utilizar sus puntos fuertes contra el otro Pulsa un botón para continuar Vale Solo la energía más 30 Espera, hay que subir el volumen, gente Hay que subir el volumen de esto ¿Eso es un enemigo? Vale O sea Vale, ¿cómo hago? Ah, es que me da un poco de miedo, ¿no? Vale Ah, vale Así... ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios! Vale, un segundo Mierda, no pude entregarlo, tío Ok ¡Ay, Dios! No me di cuenta Dios, es muy complicado Pero ya le voy pillando el truquillo, ¿eh? Inmersión Superhégete para evitar ataques enemigos Mantén pulsado para prolongar la inmersión Vale Vale, eso es un botón de ataque Lo que está sonando Eso que es, una mina ¡Uah, brutal! ¡Uah, brutal! Como bola, tío No puedo Ah, no puedo entregarlo No he podido hacer la entrega Muerto ¡Me he estampado con él! Dios bendito No salgo de aquí, ¿eh? Containers robables 2 No salgo de este nivel Soy malísimo ¿Habrá bosses en este juego? Cuando hay más de un enemigo Se me cortocircuita el cerebro, tío La cámara lenta Porque dos ya dos milímetros, ¿no? Lo va, tonto No, pero es imposible, tío O sea, es imposible Entregar el contenedor es muy complicado Vale Bomba ¿Cuánto tarda en recuperarse la bomba? ¡Uah, brutal! Jugada brutal Jugada brutal ¿Se mata mutuamente? Vale, ¿por fin lo puedo entregar? Lo ha entregado Lo ha entregado, por fin Lo que no sé es cómo Hacer que se maten El volador Que no sé cómo matarle, tío Blind clear ¡Ay, me lo pasé! ¡Ole! Containers perdidos 0 Usados 0 Entregados 2 Estos son los containers que has robado Quédatelos por tener vidas extra y mejoras O dónalos a los desterrados para recibir más puntos Tú decides Vidas extra Así, ¿no? Mejor Uno y uno Ábrelos para equipar las mejoras que albergan en su interior Tú decides Mejora Containers de recarga Recoger containers proporciona una célula de energía Containers de recarga Una célula de energía ¿Eso que es la bomba? Claro, ahora van a ver enemigos diferentes, ¿no? Hostia ¿Cómo me cargo en este cabrón? Oh, bueno Tiene mucha vida, ¿no? Es como un boss Va a reventar, va a reventar ¡Ah! ¡Qué cabrón! Casi lo mato Toma Oye, qué difícil es darle, ¿no? No tengo bomba Hostia, he perdido un hangar de esos Vean, cojonudo ¿Te mueres? Sí, señor ¡Ay, el hangar! No he cogido nada No he recogido nada No he recogido ningún paquete He perdido tres No he hecho nada Qué malo soy Vale, pero el de recarga, ¿qué hace, tío? Ay, mi ojo Vale Holy shit Holy shit Bien 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 Entregado Una reacción en cadena Una reacción en cadena Muerto 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 Muerte pa' acá Bien Lo tengo Vale Entregado Bien, coño ¡Bum! Fuera Bien Segundo Bien 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 Entregado Me ha costado infinito, ¿eh? Uf Pero lo he conseguido Buena jugada Uf Oye, se está complicando Esto muchísimo, ¿eh? Entregado también Se está complicando un montón Muerto ¡Ay! Otro más Recogida rápida Bien Logres bloqueados City 01 ¿Abró un boss? Toma los cuatro contenedores, chaval Así Donamos uno Y me cago en tres Inmersión profunda Te sumerges durante más tiempo Los containers se entregan más rápido El sword chip atrae las células de energía Voy a equiparme este Ah, solo puedes equiparte uno, ¿eh? Los containers se entregan más rápido Me parece la hostia, ¿eh? Está muy expuesto arriba Apertura en una terminal de metro Ya se puede llegar al centro de la ciudad En menos de 30 minutos Desde el extremo oeste Su disparo es lento No hay prisa Vale El informe meteorológico De la tarde Para todas las ciudades City 02 Línea 01 Tengo tres vidas, ¿eh? ¿Cómo utilizo las bombas, tío? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? Ah Hostias Como ha reventado Vale ¿Qué dispara? Colla, dispara minas Eso que he hecho ¿Lo he esquivado? He perdido una caja, ¿eh? ¡Madre mía! Entregado Que está guapo Pero Quiere un puto boss ¿He entregado uno? ¿Cuándo? Dámelo, dámelo, dámelo Mejora Línea de recogida grande Las líneas de recogida amarillas De containers Aparece con una mayor anchura Tengo guapo que la nave Fuese cambiando, ¿no? A medida que vas consiguiendo Mejoras y tal Estaría increíble Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Socorro Madre mía bro Vale, esto es ya rápido Pegado Buena jugada Bien Hemos entregado uno y perdido dos Puede ser ¿Hemos perdido dos? ¿Cuándo? Si no ha aparecido Container magnético Atrae todas las células de energía Mientras se tiene cargado un container Está guapo, ¿eh? Está que flipas el juego Hay cuatro aquí, ¿eh? Uy, Dios mío Casi me lo como Uff Si te quemas tienes que sumergirte instantáneo ¿Cómo rompo a la nave esa de arriba? Bien, cojonudo Jugada doble Entregado Reventado Uy, Dios mío ¿Lo he recogido? Dios mío No puedo esquivar tantas cosas He perdido una entrega, ¿no? Ah, no La he entregado La he entregado Sí que la he entregado Sí Entregado también Socorro, tío Uy, si da 0-2 Todo también Qué guapo Vidas extra Voy a dar Lo mismo Dono 1 Es que todavía no sepa qué son los puntos Frontal reforzado Recoger un container Cuando se lleva otro cargado Despeja toda la pantalla El sword chip Atraga sobre las energías Y coloca sobre los enemigos Para impedir que emerjan Está muy bien, ¿eh? Lo del frontal reforzado O sea, si ya tengo un Y recojo otro Revientan toda la pantalla, ¿no? La ciudad industrial Aumenta su producción Un 300% este año Por lo que apostará con fuerza Por las prospecciones En las profundidades Marinas Retirles se hinchan Explotan con más fuerza Cuando entran Contratan con los láseres Vale Ciudad 3, ¿no? Línea 1 Hostia, a ver qué enemigos hay aquí Me ha parecido más fácil Este nivel que el anterior Dios, qué difícil No sé si eso le da No le está dando, ¿no? Creo que no le doy Ah, sí Así Así me sí le he dado Lo he entregado Mierda No sé si lo he entregado Ha reventado He entregado al otro He entregado al otro Inmersión Los sources Puedes sumergirse En un punto de entrega Las líneas de recogida Amarillas De containers Aparecen antes A veces Bueno, lo de sumergirte En puntos de entrega Era muy bueno también Porque así te evitas Cualquier tipo de peligro ¿Sabes? Porque no puedo tener bombas Muerto Muerte Muerte A ver Lo he perdido, ¿no? Lo he perdido, tío Eso le ha dado Vale Ha entregado Te ha pillado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Me acabo de estampar Quería ir a por el Quería ir a por el El container Ese Junto de entrega Venga A tu puta casa Tiene amarilla Muerto ¿Puedes salir más lejos, tío? Las celdas de energía Y las bombas No sé cómo se usan Las celdas de energía No sé para qué es Y Las bombas No No sé dónde Conseguirlas, tío En serio No sé dónde conseguir Las bombas Me cromo Para Se está cortando mucho esto Vale Vamos ¿Habrá voces en este juego? Bloqueador Colócate sobre los enemigos Para impedir que emerjan Y te sumerjes Durante más tiempo Venga Sumerjes y te más tiempo Está guapo, ¿no? Línea 3 Esta es la última De la ciudad 3, ¿no? Buah Brutal Buah Reventados los 3 Los 3 Buah Triple No puedo recoger eso Vale ¿Cómo llego ahí? No sé si lo he entregado, ¿eh? Entrega temerosa Sí que lo he entregado, ¿sí? Para el puto límite El control de la nave Es muy cómodo, ¿eh? Por si me interesa saberlo Y no lo he dicho Es muy cómodo Se controla muy, muy bien Y responde de puta madre No sé si lo he entregado ¿Lo he entregado? ¿Lo he entregado? ¿Lo he entregado? Por los pelos Lo he perdido, tío Era muy temeroso eso, ¿no? Joder Mueren Vamos Ciudad 3 también He perdido 1 ¿Qué me da? Eh, no me ha dado ninguna mejora No me ha dado ninguna mejora Dificultad principiante Se viene voz Lo sabía Sabía que tenía que haber un voz Que me acaba de quitar Vale No sé cómo estoy haciendo esto ¿Cómo le daño? ¡Toma! Bombardear o esperar a huida Ponía O sea, hay que dos yard Dos yard Dos yard Hasta que venga una bomba Casi me jode ahí Qué guapo, tío Ah, he perdido las células esas No importa Toma ¡Logres bloqueado fácil! ¡Ah, ya está! ¡Qué guapo, tío! Eh, está increíble este juego ¿Me puedo mover? No ¡Ya está! Ah, si te ocultas Se calla la música Barco 005 Operativo Progreso, eh Variante de worship PEM Entrega en pareja Más energía Fabrica de swordships Mecánico Resistencia ígnea El swordship Entrega inmediata Recogida ralentizadora Línea recogida No sé qué Estación de clasificación Entrega ígnea Climatología Nueva dificultad Ah, claro Me lo he pasado fácil Escuadrón Ah, no ha llegado Variante de swordship PEM Electrifica brevemente A todos los enemigos Células de energía 3 X para usar Entrega en pareja Los puntos de entrega Aparecen en pares Los enemigos Sueltan células de energía Como una mayor frecuencia La fábrica de swordships Arte conceptual De un menudo descartado Los containers No incluyen mejoras Pero proporcionan Dos vidas extras La pintura ignífica Mejora la resistencia A los incendios Diseño inicial De swordship En esta fase El container No era un elemento Fundamental del juego Entregar un container Al instante Está muy bien eso Recoger containers Ralentiza el tiempo Las líneas de recogida Amarillas de containers Aparecen en la posición De swordship Muy bien El centro de clasificación En la superficie De una ciudad Con el primer Enemigo volador Del juego Que ha evolucionado Bastante desde entonces Los containers Se entregan al instante Al incendiarse Los rayos Electrifican Todo lo que alcanzan Reducen la longitud De la línea de recogida Los incendios Apagan con el tiempo El nivel de dificultad Predeterminado Claro Nos lo hemos pasado En fácil ¿Cómo será en normal? Diseño de containers Descatalogados Los containers Naranjas explotan Los otros Podían haber tenido Efectos diferentes Ahora puede aparecer Un nuevo escuadrón Enemigo En City01 Número 31 Detalles del recorrido Partida nueva Ajuste Récord Progreso Hostia Hay un montón Hay un montón De cosas Desbloqueos Principiante normal Hemos desbloqueado Todo esto ¿No? Ah Es lo que puedo elegir Ahora Más puntos Por cápsula De energía recogida Electrifica brevemente A todos los enemigos Los containers No incluyen Mejoras Pero presentar Vale Por ejemplo Esto Es una mejora inicial ¿No? Ahora puedo ir cargando Células Para utilizar mi poder Ah Tío Eh Vaya juegazo ¿Eh? Gente Swordship Lo tenéis disponible Ya en Steam Me ha encantado Me sé Me ha flipado Espero que a vosotros Están bien Dejad un like Coño Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chau Chau